...dispuestos a demostrar en este escenario lo mejor, su talento y su arte en el género musical que ellos mismos han elegido. Ya saben, flamenco, copla y rumba. ...y Manolo Sarria. Muy buenas noches, lo primero ha sido guapísimos, ¿eh? Bueno, escuchate, calla la boca. Muchas gracias, igualmente, preciosa. Bueno, ¿cómo venís esta noche? ¿Venís en plan exigente? ¿Venís en plan indulgente? ¿Cómo venís esta noche? Contadme. Yo en especial vengo... Perdona, hija. No, no, tú primero, caballero. Yo en especial vengo con muchas ganas de escuchar a la gente abierto al arte, porque para el arte hay que estar abierto. Sí, señor. Para que te llegue. Sí, señor. ¿Y todos venimos aquí con este...? Sí, con ganas de eso, de escuchar. Con gente buena y de disfrutar muchísimo. Yo no sé si el público está preparado. Para empezar, estamos preparados todos, porque nosotros, espero que en casa también lo estéis, estamos preparados. Conocemos ya al primer participante de Jerte con Arte. Román Guardiola, vengo de San Lucas de Barrameda, Cádiz, y vengo a vivir una experiencia muy bonita y ha llegado lo más leo posible. Pues voy a cantar unos tanillos de Cádiz. Creo que le voy a dar un poquito donde a él le gusta. ¡Olé! Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Amara Román Guardiola. ¿Y tu nombre de este chico es...? Amara Román. Amara Román. ¿De dónde vienes? De San Lucas de Barrameda. ¡Olé, San Lucas! ¡Olé, este bajo guía! ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar Tanguillo de Cádiz. Pues, loco por escucharte. Venga, es tuyo ya. Gracias. ¿Cómo vamos? Bien. ¿De momento bien? ¿Oye, nervioso? Un poquito nervioso. Tú más nerviosa. La mamá parece que está más tranquila. Un poquito más tranquila. ¿Sí? Estábamos los dos ahí esperando. Ya está. A ver qué tal resuelve la niña. A ver qué tal. ¡A ver qué tal! No cantáis ninguno en casa. Llama la atención. Sí, claro. Que ella, desde tan joven, quiere buscarse un hueco en el mundo de... Claro, en el mundo este de la canción. De la canción de Chamenco. Oye, pobrecito, y un mero lápido pálido me lo sacaron como un bonito. Y hubo quien tuvo presente que tomó el asunto con regorio. Habrás que ver la carita, te sacó del guante glorio. Y en la plaza de abajo de esta gran población, dice el ayuntamiento de hacerle yo una renovación. Ahí van a ponerle una montera de cristales de colores, un teino de resuelve y a tuito los venteores. Ahí van a ponerle a su alescombra y a la saca, se acabó. Un sombrero con trapico, con su chaqueta y su bastón. Y a los caniseros y recueros, van a vestirme los de teres y o pelo. Y a los que venden los baratillos, me los vestirán de carne de membrillo. Y a los que fríe los surrón, pa' que estén más elegantes. Garzones con todo desea, sombreritos de copa y guantes. Y al comprador de la reina, le pongo a dar un pararradio. Y unos zapatitos bonitos, porque le duelen mucho los callos. Y a la venta, pobre, y estos anticuerdos. Y a esta gran casuela, que tiene más de 500 años. La doy en mi hernuro, y es casi de verde. Y a esta gran casuela, tenía un mérito bastante grande. ¿Y cuál sería la ilusión? ¿Cuál sería su ilusión? ¿Dedicarse a esto profesionalmente? Ella sí, ella siempre lo viene a la izquierda. Ella está buscando por esto. La teniña de un viejo surrón, yo que era temporero de la catedral. Se lavaban los pies los domingos, ya luego los lunas, chías, poleas. Se lavaban los pies los domingos, ya luego los lunas, chías, poleas. Que se lavaban los carotecos los domingos, ya luego los... Ya luego los lunas, chías, poleas. ¡Bravo! Muchas gracias. Estáis tan calmados que se vio un año y un de vosotros. Vamos a ver un poquito ahí bloqueado. Vamos a ver, vamos a ver cómo valora la actuación de Amara el jurado. A ver si es eso. A ver. Buenas noches, Amara. Buenas noches. Bueno, qué arte más grande. Gracias. Qué me gusta a mí, unos tanguillos. Qué difícil, ¿eh? Porque, bueno, aparte de que tienes una voz maravillosa, hay que contarlo muy bien. Y tú lo has cantado y lo has contado estupendísimamente. Esa letra, por Dios, que yo, vamos, no te voy a decir nada, pero para aprenderte esa letra. Un trabalenguos. Qué barbaridad, qué mérito, de verdad. Felicidades, a mí me ha encantado. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver... Te toca, te toca, David. ...qué es lo que... A usted le ha gustado, ¿no? Marrón gordo, David. Marrón, ¿no? Bueno. Pues sí. Con mata totalmente. Pues, bueno, yo creo que... Se te vaya ahí la mano. Se te vaya ahí la mano, David. Ha llegado el momento por el que has llegado aquí, entonces, pues, no tengo más remedio que... ...que darse el verde. No, estás seleccionada, ¿eh? Marrón, me encanta que hayas escogido un tanguillo. Tú sabes que yo soy el defensor del tanguillo. Lo sé, lo sé. Que, para que no sepa la gente de Andalucía, el tanguillo es un préstamo que nosotros tenemos del carnaval de Cádiz... ...y que el cantado gaditano lo ha llevado por... Por bandera. A esa... A esa altitud que le llevó Shano Lovato, que ha sido... Has elegido tanguillos de Shano Lovato esta noche. Sí. Que lo has hecho muy bien. Te has visto un poquito nerviosa. Poquito, poquito. Te has equivocado un poco en alguna letra. Pero soy defensor del tanguillo y como todo nos está dicho, hasta el final de la noche... ...te has querido dar esa oportunidad. Vale. Muchas gracias por hacer tanguillo de Cádiz. Me ha dicho David que le encanta que haya defendido los tanguillos de Cádiz... ...porque es una cosa que la gente como que la tiene un poco olvidada, ¿no? Y es como es de Cádiz, pues también defiende los tanguillos, ¿no? Y le ha gustado mucho que yo haya escogido los tanguillos para venir. Amar, amar. ¿Estás seleccionada? Te lo crees o no. Estoy contentísima, todavía no. Sí, lo estás disfrutando. Tus padres están aquí. Están un poco... Mira, no saben ni cómo reaccionar. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé.